Como niños a la puerta de una dulcería, así fue el encuentro de un grupo de invitados a probar la seductora fragancia del café, formado en las entrañas de la tierra colombiana y traída a México a través de la marca Juan Valdés. Para la apertura de su primera tienda en el país, en Santa Fe de la Ciudad de México, la marca nacida hace 52 años ofreció un viaje sensorial que dejó en claro que no es cualquier cadena de café, sino un concepto premium. Es una gran oportunidad de mostrar lo mejor que tiene Colombia, que es su café y lo que está por detrás de su café. Entonces yo pienso que la llegada de la marca Juan Valdés a México no es solamente la llegada de una cafetería o de una tienda de café más, es la llegada de miles y miles de personas que están detrás de un proceso de elaboración de la taza de café perfecta. Juan Valdés recorre el mundo de la mano de la promotora de café de Colombia, Procafécol. Cuenta con 222 tiendas, incluidas las establecidas en Colombia, y sus responsables esperan cerrar el 2013 con 250 sucursales. Colombia es el cuarto productor de café a escala mundial. El descenso desde el tercer puesto se debe a factores climáticos y un programa de sustitución de cultivos iniciado hace tres años para hacerlos más resistentes a la arroya. También es el primer productor mundial de cafés suaves. En 2012 registró su peor cosecha en más de tres décadas, que fue de 7.74 millones de sacos. Su volumen de exportación es de aproximadamente 10 millones de sacos. El modelo de negocio, sobre todo en México, está acompañado de pastelería y algunos elementos típicos de Colombia. En Colombia, la asociación de cafetaleros Procafécol facturó 65 millones de dólares en el 2012, y al cierre del 2013 espera generar 77 millones de dólares. En México, la marca contempla la apertura de seis tiendas en un plan de 5 a 7 años, con el que se aspira a crear 100 unidades. Con información de Carla López, El Economista TV.